Y es el turno de Carla Milla y el entretenimiento. Hola, Carla, ¿cómo estás? Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos los que están conectados desde las distintas plataformas de Nativa. Empezamos el bloque cultural, el bloque de entretenimiento, con una noticia muy, muy genial, muy importante, porque justamente hace unos días se dio a conocer que el director peruano Francisco Lombardi ha sido seleccionado como uno de los 398 nuevos miembros que se suman a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que justamente es esta organización estadounidense que promueve el cine a nivel mundial y que justamente también se encargan de organizar anualmente en este caso la entrega de los premios Oscar. Él, bueno, al ser seleccionado dentro de este grupo selecto de miembros, pues se va a encargar de votar por las próximas películas que justamente se van a dar en las votaciones, en los premios del próximo año, en el 2024. De hecho, para nosotros es una gran noticia porque permite también que nuestro cine, y en este caso un director, un cineasta peruano, sea reconocido también en un evento, una organización mundialmente que es también reconocida y que sobre todo nos permite tener, como mencionaba, una mayor visibilidad. Eso va a estar bueno. Y lo merece, por el trabajo de Pancho Lombardi, sin duda lo merece. ¿Qué más tenemos, Carlita? Así es, justamente añadir a esto, Carlos, mencionar también que la revista digital oficial de la misma academia mencionó que él, y junto a estas otras personas que también se están sumando a este grupo selecto, pues han sido elegidos más que nada porque tienen un gran desarrollo, han tenido un talento y un impacto en el mundo del cine. Y es por eso que han sido convocados, han sido seleccionados para formar parte de esto. Así que bueno, vamos a ver muy pronto, ya mencionaba el próximo año, lo vamos a estar viendo dentro de este grupo que va a estar en los premios Oscar del 2024. La siguiente noticia tiene que ver con relación al teatro, Carlos, como siempre aquí un poquito de teatro, un poco de cine. Está bueno, está bueno. Y de la cultura en general. Esta tiene que ver con justamente la segunda temporada de los microseatros de 15 minutos que se presentan en el Hotel Celina de Miraflores. Justamente ahora se va a estar presentando la obra de 15 minutos que se llama Ausente. Es un monólogo del dramaturgo Ernesto Barraza, pero que en esta ocasión va a tener la actuación de la actriz Caterina Donofrio. Ella va a ser la actriz protagonista de esta historia, quien nos va a contar la historia de una mujer que se ve, digamos, envuelta justamente en el tiempo de confinamiento, en el tiempo de pandemia por COVID. Y ella va a tratar de lidiar con esa soledad, con esos momentos difíciles por los que muchos realmente pasamos en ese entonces. Y que ella también, bueno, a través del personaje, va a mostrarnos que escuchará en un momento alguna voz que justamente viene desde el departamento de abajo, quien va a ser su compañía. Va a ser esa voz que le va a permitir, en cierto modo, mantenerse con nosotros, mantenerse vida con vida, mantenerse viva y que la va a acompañar durante esa etapa de confinamiento. Esa voz que le va a ayudar a sanar y, sobre todo, a tener esa esa cercanía con ella misma y con el hecho de poder tener valor, valorar sobre todo los momentos de soledad, pero también los momentos en donde necesitamos de los demás para poder sobrevivir. Y justamente, bueno, eso es lo que nos va a presentar Ausente en el Teatro Celina, en este caso, los microteatros que se presentan en Celina, que inicia este miércoles 5 de julio, que se estará dando tanto para en tres turnos, a las 8 y 15 de la noche, 8.45 y a las 9 y 15. Desde ya van a poder adquirir sus entradas, que están desde la entrada general a 20 soles y que, bueno, nos va a permitir poder, en estos 15 minutos, encontrar una historia muy rica, una historia muy linda, sobre todo de cercanía con la actriz Caterina Donoprio. Buenísimo. Y creo que el microteatro se va instalando como un formato más, ¿no es cierto? Y creo que para la gente que por primera vez se aproxima al teatro, y no han tenido la oportunidad quizás de chicos o de adolescentes de ir al teatro, aproximarse en tiempos cortos, no es una mala idea, Carla. Es una forma de, rapidito, ganarte con algo tan bonito como puede ser una presentación en vivo, ¿no? Así es, exacto, Carlos. Justo como mencionas, 15 minutos de repente es como, así también como la lectura, ¿no? Empezar de a poquitos, darle un poquito de tiempo para poder ya de repente próximamente empezar a ver de mayor duración, ¿no? De una hora, de hora y media, de dos horas. Pero el punto es que poco a poco introducirte en este mundo para poder ver también otros temas y puntos que se tocan dentro de las obras teatrales. Y pues sí, definitivamente 15 minutos es una gran opción como para empezar a asistir al teatro. Súper. Y claro, es posible que para los que sí están acostumbrados a ver más teatro, 15 minutos sepa poco, pero este formato en algunas presentaciones, no sé si has visto, puedes ir a varias salas en simultáneo, donde puedes ver varias obras cortitas y es también igual, y es como ver un corto en cine, digamos. Así es, Carlos. Bueno, para añadir, no se olviden que ya están las entradas a la venta, las pueden encontrar en las redes sociales de justamente 15 minutos teatro. Ahí van a encontrar un formulario en el cual van a poder acceder y seguir, bueno, ya los pasos para poder adquirir sus entradas. O también les pueden realizar la recepción del mismo Hotel Celina antes de la función. Muy bien. Carlita, gracias como siempre por la información del entretenimiento y de la cultura. Un gran abrazo. Gracias, Carlos. Buen día. Carla Milla ha estado con nosotros siempre con buenas cosas, con buenas noticias, con buena información del mundo del entretenimiento, el mundo de la cultura y el mundo del espectáculo.